Sean tan bienvenidos a una Facebook Live de Tips Costa Rica. Mi nombre es Katia Pérez Álvarez y es un gusto tenerlos hoy martes. Hoy está siendo una linda tarde. Hoy les traigo una gran receta. Hoy vamos a aprender a hacer un queque a vainilla enriquecido con jugo de naranja. Este queque es muy versátil y ahorita les voy a explicar el por qué. Además de eso, la segunda receta que vamos a ver hoy va a ser un buttercream o lúster americano. Este también es muy versátil para diferentes usos. Me alegra mucho tenerlos hoy a ustedes hoy acá. Hoy vamos a utilizar como producto principal para nuestro lúster americano el We Topping. Se los voy a mostrar. Es este producto. Bueno, ahora cuando hagamos la segunda receta, voy a ponerlo acá. Y vamos a utilizarlo, ¿está bien? Vamos a comenzar con el queque de vainilla en la batidora. Recuerden que con las manitas bien lavadas, como siempre, vamos a manipular nuestros alimentos. En la batidora tenemos dos barras de mantequilla. Además de eso, vamos a agregar azúcar regular. Y vamos a quemar. Y vamos a quemar. Con la paleta. Al principio vamos a poner a velocidad baja y después vamos aumentando la velocidad. ¿Vale con la paleta? ¿Vale con el pie? Es muy importante que cada ciertos minutos vamos a detener la batidora, vamos a limpiar todos los costados de la batidora y vamos a remover la mantequilla para ayudarle a la batidora a cremar mejor, está bien, vamos a hacer esto en unas ocasiones más y volvemos a encender. La batidora Nuevamente repetimos el paso anterior, recogemos. Y ahora en este momento yo tengo 5 huevos cascados por acá, vamos a irlos incorporando uno a uno, eso es para irle ayudando a la mezcla a cremar, está bien. Y ahora en este momento yo tengo 5 huevos cascados por acá, vamos a irle ayudando a la mezcla a cremar, y ahora en este momento yo tengo 5 huevos cascados por acá, vamos a irle ayudando a la mezcla a cremar, y ahora en este momento yo tengo 5 huevos cascados por acá, vamos a irle ayudando a la mezcla a cremar, y ahora en este momento yo tengo 5 huevos cascados por acá, vamos a irle ayudando a la mezcla a cremar, y ahora en este momento yo tengo 5 huevos cascados por acá, vamos a irle ayudando a la mezcla a cremar, y ahora en este momento yo tengo 5 huevos cascados por acá, vamos a irle ayudando a la mezcla a cremar, y ahora en este momento yo tengo 5 huevos cascados por acá, vamos a irle ayudando a la mezcla a cremar, y ahora en este momento yo tengo 5 huevos cascados por acá, vamos a irle ayudando a la mezcla a cremar, Ahora vamos a incorporar la bañilla, dos cucharaditas, usted usa la bañilla oscura o clara según su elección, esta que yo estoy usando me la regalaron de México, es deliciosa, es muy aromática. Y por el otro lado, acá yo ya he tenido 2 tazas de harina y 2 tazas de harina con 3 cucharaditas de polvo de bañar y una cucharadita de sal. Y acá tengo una taza de jugo de naranja, cuando ustedes vean la receta en el link van a ver que la receta también dice opcional o se puede sustituir por jugos de melocotón, si fuera el caso, puede ser por leche entera o puede ser también por leche evaporada. Opcional, yo traje hoy jugo de naranja, pero ustedes pueden hacer esa sustitución que no hay ningún problema. Vamos a velocidad baja y corporante, tendrían 3 cucharaditas alternando con el líquido. Vamos a velocidad baja y corporante, tendrían 3 cucharaditas alternando con el líquido. Terminamos con el líquido. Ya en este momento solamente incorporamos y dividimos en nuestros moldes. Esos moldes podemos utilizar el Puralix de Puratos para hornear y simplemente solamente engrasamos los moldes y ya eso está listo para el horno. Por ahora yo sí voy a engrasarlos normal porque se me ha encontrado el Puralix, pero dado caso ustedes pueden preguntar en tips y es un producto buenísimo que nos facilita a nosotros a la hora del horneo, muchas elaboraciones y no tenemos que preocuparnos porque un producto se nos vaya a pegar o algo por el estilo. Ya simplemente si ustedes desean para ser más exactos, ¿verdad? Pueden pesar la mezcla total y dividirla en iguales partes por si desean que les quede bastante parejo los queques. Y ya en este caso, simplemente lo divido en dos y lo horneo a 350 grados por alrededor de 45 minutos. Esto debe depender del horno de su casa, ¿verdad? Porque a veces algunos son de gas, otros son eléctricos, no hace falta usar la convección en ellos y que básicamente les salga, ven que la mezcla es bien suavecita y lo hornean directamente al horneo. Por acá, mientras los que queso hornean, como les digo, son 45 minutos aproximadamente. ¿Cómo nos damos cuenta? Ellos van a poner doraditos y vamos a pincharles, ya sea con un palito de madera o un tenedor y eso nos va a servir limpio. Entonces en ese momento está. Yo aquí ya los traje adelantados. Esta misma receta nos puede servir para cupcakes también y como verán acá, esta quedan así. Ya después de que ellos la vean, la vea queda bien esposmosita. Yo voy a quitarse la pancita porque tenemos que quitársela. Si se les hace una pequeña inclinación, ¿cuándo vamos a ensamblar los queques? A estos tienen chispas de chocolate, ya es opcional. Ya es opcional. Si ustedes desean agregarle chispas de chocolate, o trozos de higo, chispas de chocolate blanco. Eso se hace en el momento en que yo estoy dándole las últimas mezclas al queque y ahí podemos incorporar ya sea el higo, los chispas y a la hora de hirlo ya la mezcla va con eso. Es una manera también de hacer otras opciones con el queque de vainilla y naranja. Ahora les voy a mostrar cómo se hace el lustre con la crema de mantequilla. Este lustre es a base de mantequilla sin sal. ¿Está bien? Y vamos a utilizar azúcar molida tips en polvo. Esta ya está cernida. Esta es alrededor de 800 a 900 gramos. Y estas son dos barritas de mantequilla sin sal. Estas las pueden conseguir en cualquier supermercado. ¿Qué usos puede tener? Bueno, nos sirve como cobertura para un queque, para relleno de postería, para postres, para muses. Realmente es versátil y lo pueden conseguir en todas las tiendas. Si ustedes desean también pueden conseguirlo en la tienda tips, www.tipserver.com y ahí encontrarán varios descuentos y pueden contar por el área de cobertura con el transporte en el Gran Área Metropolitana. Además de esto, bueno, vamos a poner por acá las dos barritas de mantequilla. Y seguido, yo voy a usar la alba de mantequilla a la temperatura ambiente, ¿ok? Además de eso, vamos a utilizar manteca crisco. ¿Qué es la manteca crisco? Es una manteca hidrogenada. No me la tratan de sustituir por una manteca de uso común porque no es lo mismo. ¿Por qué uso esto? Porque estoy equiparando las dos grasas. Eso quiere decir que yo voy a darle mayor estabilidad a este uso de mantequilla. Considero que es mejor hacerlo de esta manera. Si ustedes quisieran sustituir esta manteca crisco, pueden hacerlo pero con una barra de lactocrema. Esta cantidad de 220 gramos lo sustituyen por lactocrema si fuera la situación. Además de esto, este, vamos a utilizar la paleta, ¿ok? Esto porque no queremos, bueno en mi caso no me gustaría mucho el buttercream, entonces en este momento lo que vamos a hacer es climar las dos grasas primero. ¡Gracias! 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 amarillo, muy poquito pero es muy natural porque recuerden que estamos usando mantequilla sin sal, entonces uno usa mantequilla a base de mantequilla también. En este momento acá yo tengo como les dije el whipped topping base de Rich que lo consiguen en Tips y acá el azúcar, entonces vamos a ir agregando acá el azúcar en forma paulatina, además voy a agregar polvo de merengue, este es de la marca Whitton y también lo consiguen en Tips, a estos 900 gramos de azúcar voy a agregar 2 cucharadas de polvo de merengue, eso también me va a dar estabilidad al buttercream. Acá lo tenemos y lo mezclamos, simplemente lo mezclamos, ok. Puede ser que al final nos guíe un poquitito de azúcar, eso a veces siempre digo que a veces el día depende, puede ser a veces que está muy caliente o muy frío el día, entonces vamos a ver cómo nos va con esto. Entonces vamos a ir agregando con mucho cuidado porque esto se nos puede hacer un espolvorín, vamos a ir agregando el azúcar a velocidad baja, no queremos que eso se nos derrame o algo así. también si quisiera, podríamos tapar con un ratito o, ahorita no lo voy a hacer porque puede ser el ejercicio, o también hay unos dispositivos para este tipo de actividades que también pueden tapar. Entonces yo voy agregando despacito, con toda paciencia, el azúcar con el polvo de merengue, no se preocupen por la receta, acuérdense que la van a encontrar en el link que van a subir ahora. Saludos desde Guanacaste. Saludos. Saludos desde Chile. Ven, ahí ya se va formando, ya va teniendo más puertas. Vamos despacito. Vamos a ir, vamos a ir y vamos a ir, vamos a ir. A mi la verdad, todo es como eso que tengo un pequeño color amarillo, la pasta, recuerden que esta es un típico de hielo, ¿no? Se puede teñir, eventualmente, yo me voy a teñir el de con otro de los botones mundial, que es el bluster de la marca Cherry cake, ¿verdad? Son de una cobertura muy buena Realmente a mi me ha gustado mucho Y además Porque son muy versátiles y tienen muchos colores Igual Si yo quisiera blanquear un poco Este water cream Lo que puedo utilizar es un poquito de colorante blanco O dióxido de titanio Entonces se agrega por cucharaditas En eso hay que ser muy meticuloso Pero como les digo Voy a teñirlo eventualmente Entonces no importa que me quede un poquito de color Nunca van a ser totalmente blancos Saludos desde Carolina del Sur ¡Wow! Saludos hasta allá También Estrellas de Sarapiquí Y Coronado Espero que se han aprendido bastante De estas clases que hacemos Parte de tips A todos ustedes Y que si quieren un entretenimiento Pues que lo pongan en práctica también Lo detenemos y limpiamos por eso Ya va teniendo cuerpo Y este lustre nos va a servir Recuerden que hoy estamos haciendo Queque de vainilla Y lustre de mantequilla O lustre americano Que lo vamos a utilizar Para nuestra receta del día jueves Esto es la primera parte Para el día jueves Que es un pieque con estilo vintage Por los colores y el diseño Vamos a ver un modelado Vamos a hacer un modelado De un pajarito Vamos a utilizar Además de esto Los huevitos Estos huevitos Yo estoy enamorada Ustedes no saben Hasta mi cara de felicidad Hace en otra Son almendras pernadas Estas almendras Este Vean la bien Son unos huevitos O almendras de chocolate Y son pernadas Están solamente de abrir Y de utilizar Ya para decorar Entonces Son muy versátiles Y los vamos a usar Para decorar Bien que son cómodos Ahora vamos a terminar Ven que ya están tomando Voy a terminar Voy a agregar Mi azúcar Y la terminamos de afinar Todavía no lo hemos terminado En este momento Yo lo voy a agregar Que ya va un poquito Más avanzado El líquido Que son las dos cucharadas De mi topping Ok Dos No le importará Mucho Lo que vamos a ver Si lo hace falta Pero creo que Un poquito Está bueno El mi topping Nos va a dar También mucha estabilidad Esto es un tipo De crema vegetal Ok Volvemos a detener la batidora Ya casi Ya casi vamos a terminar De incorporar Nuestra azúcar Recuerden que este lustre Son dos barras De mantequilla Sin sal 220 gramos De manteca Crisco La pueden sustituir Por lacto crema Si no desearan Si no desearan usar La crisco Pero le da Matora estabilidad También lleva 900 gramos O 950 gramos Aproximadamente De azúcar Y polvo Tips Y vamos a limpiar Que un poco Y además Dos cucharadas De wheat topping Base Esto para darnos Más estabilidad Además Ya casi La vamos a incorporar En el sabor No me gusta La vainilla En el lustre americano Se puede sustituir Por otra esencia Y su alcado A mi me gusta Gustar la vainilla Porque creo que Le da muy buen sabor Al lustre Y este Por esa elección De ustedes Igual el color En que momento Le puede dar color Al body cream Bueno Puede ser justo Antes de que terminemos El body cream Tiene ventajas A la hora De su De su uso Se pueden cubrir Queques Se pueden cubrir Cookies Etcétera Sin embargo Este Este que vamos a hacer hoy Por que lo estoy haciendo adelantado Porque ahorita El body cream En mi caso Creo que considero yo También Es necesario Que repose Porque le estamos incorporando aire Entonces En refrigeración Al menos 24 horas El va a empezar A salirse del aire Para antes de utilizarlo Igual lo pueden utilizar De inmediato Si necesitarán Pregunta Helen ¿Qué quiere decir Para que se mantenga Para que se mantenga firme? Recordemos que es un lustre A base de mantequilla Lo que quiere decir Que puede Suavizarse un poco Con eso Hay que tener cuidado Y con respecto A las estabilidades Ahora le voy a incorporar Dos cucharaditas De vainilla Extracto de vainilla Pero como le repito Ustedes pueden usar La esencia que quieran En Tix hay muchas esencias Muy ricas Que pueden preguntar Hay gran variedad Entonces ya eso Queda a la elección De ustedes Igual Como les digo El color Si desean ponerlo Ese es el momento Les va a dar tonos pasteles En el caso De los tonos Oscuro Azul Yo diría Que saquen un poquito De lustre Y lo hagan por aparte Porque el problema Es que hay que incorporar Mucho color Entonces En ese caso Es mejor hacer Las pequeñas porciones Pregunta Ana ¿Cuál polvo es? Ah si claro Este es el polvo de merengue Es de la marca Agüito Y es muy bueno Tanto como para hacer glass Se utiliza Y también para Ese americano Ya acá Ya terminemos Cuatro de los ojos Simplemente Lo dejo batir Voy a agregarle Un poquitito más Tal vez media cucharadita más De wheat topping Y ya con eso Lo dejamos batir Y afinar Y lo reservamos Bueno vamos a agregar Un poquito más Para ayudar A la batidora Ven que ya está Bastante firme Está genial Para que lustremos Un queque Y se nos mantenga Con muy buena estabilidad O firmeza A la hora Que lustremos El queque Vamos a agregarle ¡Gracias! 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 Bueno, acá ya lo batimos unos minutos. Realmente es incorporarse hasta el final. Y voy a mostrarles cómo queda. Voy a limpiar la espátula. Ven la firmeza que tiene. Esa es la que estamos buscando. Esa es la firmeza. Y al final queda un amarillo muy tenue. Ven que no queda tan amarillo como inicialmente estaba. Ya lo voy a mezclar bien para que lo vean ya más finito. Y más incorporado. Siempre que trabajen con otra mantequilla. ¿Se puede utilizar al momento que lo hago? Pues sí, pero lo recomendable sería que reposara al menos 24 horas en refrigeración. ¿Verdad? Para que se le salga un poco el aire que lo incorporamos con el batido. ¿Ven que es un lustre? ¿Ven que es un lustre? Bastante sabe que donde yo lo muevo, él se queda. No se me va para ningún lado. Está muy bien. Como les digo, si quieren incorporar color, este es el momento. O si bien desean, lo dejan así. Voy a incorporar este de la marca Cherry and Cakes. Vamos a abrirlo. Este es un color durazo. Este color lo elegí porque me parece muy bonito para lo que vamos a hacer de refrigeración. Entonces, con solo unas poquitas, vamos a ir calculando. Porque lo tiene un color, pues, palito, ¿no? Pero ustedes le incorporan la cantidad necesaria, la que ustedes deseen. Lo pueden incorporar a mano, lo pueden incorporar así con la batidora, como ustedes deseen. Es el color durazo. Vean, con tres gotitas es lo que me gusta. Así que, yo no lo quiero un color fuerte, fuerte. Me parece que está muy bonito. Así que con esas tres gotitas, más que más. Tiene una gran cobertura este colorante. Si ustedes desean y quieren hacer otras tonalidades con el buttercream, que no sé, que quieren hacer amarillo y quieren hacer blanco, nada más sacan en otro recipiente el color y hacen la mezcla aparte con el color que deseen hacer para no manchar toda la mezcla del buttercream. Y queda un bonito color para nuestro pastel que vamos a hacer el jueves en la parte 2. de nuestro cake vintage. Entonces ya, no importa si le falta un poquito mezcla, porque ya en su momento, cuando lo volvamos a utilizar, hay que volver a mover. Entonces, no se preocupen si les queda un poquito vetiendo, como diría uno, porque eso, por cierto, volverlo a... acá, yo lo pongo en un recipiente hídrico. Pero igual, si ustedes tienen un recipiente hermético, no hay ningún problema. Eso que nos queda vetiendo no pasa nada, porque ya después de que lo dejamos reposar, ya lo volvemos a batir. Pregunta María, que si se puede usar ambiente. Sí, claro. Se puede utilizar ambiente. Ay, vean qué lindo color. Está divino. Con solo tres minutitas, vean el color pastel que dimos tan bonito. Si ustedes los quieren más intenso, nada más se arriesga más color. Ahorita lo estoy poniendo en un recipiente porque lo vamos a dejar reposar y lo voy a utilizar para que quede. De jueves. Está bien. Pero vean, la textura es muy buena. Y ya con esto solamente lo guardo y lo refligero. Quedan todos invitados para la clase del jueves a las 2 de la tarde. Vamos a darle continuación a esta primera parte que fue el queque de vainilla enriquecido con jugo naranja, que después de los 45 minutos, cuando lo terminamos de hornear, lo dejamos enfriar así en rejillas. Lo demoldamos y lo dejamos enfriar en rejillas. Cuando él se enfría, nada más está listo para utilizar. Pero hoy es nuestra primera parte. Acá hice una muestra de cómo se hace con cupcakes. Acá yo utilicé para los cupcakes estas cápsulas metalizadas de la marca de Wilton. Lo van a conseguir en tips también. Y este... Ya solo me quedaron esas últimas invitaciones. Voy a hacer las 2. Vamos a ver ya el queque ilustrado. Y les voy a enseñar a hacer un pajarito con sonido utilizando los huevitos. Que es la nueva mercadería que ha llegado a la tienda, a todas las tiendas de tips. Y que están bellísimos y hay demasiada variedad. Entonces, nos vemos y quedamos. Por favor, cuídense. Compartan en familia. Hagamos caso a todos los cuidados que debemos de tener. Y recuerden que pueden visitar la página de www.tips.server.com Ahí pueden encontrar muchos productos y mucha variedad. Y además pueden preguntar por el área de cobertura para su entrega. Y recuerden que van a encontrar muchos productos además. Y pueden visitar las tiendas con todas las medidas de seguridad. Hoy utilizamos este Wifi Base. Este... Y lo pueden encontrar también en tips y todos los productos. Y además, eh... Utensilios los vamos a utilizar para el día de la clase jueves. Quedan invitadísimos porque vamos a ver el modelado de una pajarita. Y van a aprender muchísimo. Muchas gracias.